Un tema muy común en nuestro país, los cuidacoches. La firma ParkSyn, que es la encargada del servicio de estacionamiento controlado y tarifado en Asunción, está capacitando a 700 cuidacoches que presentaron sus documentos para tener el trabajo. Según el director del Área Social de la Municipalidad, Iván Allende, una vez que concluya el proceso de capacitación, la empresa dará una lista de los que continuarán con el nuevo servicio y tendrán un trabajo formalizado. Para La Nación, soy Daniela Espinosa. ¡Gracias!